Yo suelo hacer vídeos de Asperger, pero a raíz de que encontré una señora en la bañeza que tiene un nieto Asperger igual somos los dos únicos de la ciudad y por eso el vídeo me lo ven 50 personas, solo 71 de vez en cuando voy a hacer vídeos, bueno, llevo un grupo, Aspi, en Facebook se llama Somos Aspis Bueno, a lo que iba mucha gente me dice que por qué no llamo por teléfono para comprobar yo una noticia o algo me da pánico el teléfono yo no sé si le ocurre esto a toda la gente Asperger si es muy normal, algo creo que sí yo por ejemplo no valgo para hacer televisión ni para hacer radio, he hecho algo de radio y televisión y me pongo muy nervioso no valgo para hablar en directo de hecho me tengo que pensar todo lo que voy a decir con las personas antes de decírselo o sea, yo tengo que prepararme en mi mente las situaciones imaginaros la situación de ansiedad que me llevó a mí cuando me denunciaron, me pusieron una denuncia falsa por el periódico local, me enfrentaron los juzgados yo tengo que saber qué me van a preguntar y para saber qué me van a preguntar tengo que imaginar todas las posibles preguntas que me pueden hacer para tener la posible respuesta esto me pasa en cualquier conversación normal si tú me entras en la calle y me aborgas me quedo en shock, me bloqueo de hecho yo todavía estoy pensando lo que me ocurrió hace 7 años en Castor Rieles Cantabria que estaba en el paseo marítimo y vino una inglesa o peregrina no sé quién me preguntó por la oficina de turismo ¿cómo la respondería para para que fuera a la oficina de turismo? ya sé que han pasado 7 años y que no me lo voy a volver a encontrar pero a veces tardó eso en prepararme las respuestas y luego dicen, este es tonto porque en el momento, oye, me pilles así de repente no lo tengo preparado me da miedo, pánico, pavor enfrentarme nos crea a mucha gente, yo creo que muchas de las hospices nos crean sensación de ansiedad yo sobre todo con el teléfono móvil cuando me llama alguien que se llama desconocida oye, si te llama tu madre o alguien conocido y ves el número pero si te llama un número desconocido yo no contesto el teléfono de hecho, una de las cosas que puse en mi bueno, nunca utilizaba el teléfono móvil he tenido un teléfono móvil de los antiguos sin pantalla, vamos de estos de mandar SMS o sea, sin WhatsApp y digo, ¿para qué voy a utilizar WhatsApp si no tengo contactos? luego ya hice un amigo en León que se marchó a Madrid pero tampoco es que tenga yo muchos contactos y ahora mi hermano tiene WhatsApp y tengo algún contactillo con el que algo y me llaman una de las cosas es que odio Yastel mi compañera telefónica no cada mes ni cada semana las últimas semanas hasta tres veces de la semana me llaman para ver si me cambio de oferta y me pongo no sé qué porque saben que no tengo mi teléfono móvil registrado le dije y ya he tenido que darle esta explicación 20.000 veces a cada un teleoperador porque dentro de dos o tres días no creáis tres o cuatro veces a la semana me vuelve a llamar a otro teleoperador y me vuelve a preguntar ¿qué por qué me sale más barato? dijo yo no uso a ver yo no llamo yo no llamo a nadie porque me da miedo me da pánico enfrentarme a hablar de hecho la gente que me conoce sabe que solo contesto por WhatsApp porque y aún así me da pánico ciertos WhatsApp cuando los mando no sé es una sensación ya sé que es un poco rara y que no lo vais a entender la gente neurotípica sobre todo la gente de Asperger sí no sé a mí me cuesta enfrentarme a la realidad me cuesta enfrentarme a una situación me cuesta enfrentarme a una conversación y hablar por teléfono y directamente pues hablo con mi madre yo no telefoneo nunca por cierto no o sea me cogí la la tarifa más barata que tiene Yastel 28-95 me parece que son porque no te entran llamadas si yo no llamo a nadie y y bueno si me llama algo pues a veces bueno tengo un negocio el teléfono lo uso para el teléfono para el negocio y para casa y el móvil lo mismo y ahora utilizo el WhatsApp porque para el negocio porque no tengo contactos y me dice la teleoperadora ¿te va a salir más barato? y digo si no llamo si el otro día estaba yo me acuerdo el otro día pero el otro día estoy haciendo la otra semana en Puente de Sanabria y me llega un mensaje por SMS de que de que me va a caducar el teléfono que me van a quitar el número del teléfono porque no si no recargo y lo recargué cinco euros y y y tenía casi los cinco de la vez anterior porque igual cuando no tengo wifi mando algún SMS a mi hermano para decirle voy a llegar a casa hoy a las X horas cuando voy de vacaciones a verlo y no tengo wifi no tengo datos no tengo contrato no tengo no tengo nada no uso el teléfono a ver el operador de Iastel me da pánico bueno ya te digo mis contactos saben que no no utiliza yo no descuelvo no me llames me generas ansiedad enfrentarme al desconocido que me va a atender por teléfono que me llama de Iastel es al teléfono fijo y si es en una oficina cojo y si es una teleoperadora el otro día la mandé a tomar porro y me dijo ya que la tercera, cuarta, quinta ya no sé cuándo es de esta semana o de este mes que me iban a anotar para no hacerme llamadas porque les iba a mandar a la mierda a todos y ya le dije porque me cabreo dije no hay tarifa más barata que me puedas ofrecer es que por 10 euros al mes digo que no los gasta al año de teléfono móvil que no llama nadie que soy autista Asperger que no tengo amigos que no tengo contactos y aunque los tuviera tengo el amigo este que os digo creo que le he telefonado una vez en la vida miento dos una que ya hemos quedado para irnos a la playa Gijón y no bajaba y entonces después de dos horas esperando limpiando el coche y no sabía qué hacer para que bajara se me ocurrió voy a llamarle por teléfono y me daba pánico que me coloque te estás el teléfono y me dijo te trae pero es que me daba pánico llamarte porque la inseguridad la incertidumbre que me creas que me digas que sí que no y me estaba esperando dos horas estuve a la puerta de su casa esperando que bajara y dije a ver si baja y yo esperando y él no bajaba en fin ya y una vez que fui a Madrid con él cuando se marchó a Madrid se mudó le llamé para decir estoy aquí en esta he llegado a la estación de autobuses o a la estación de metro o no sé de dónde venga a buscarme y me vino ¿dónde estás? aquí pero no llamo yo no llamo a la gente no llamo y mi madre sí mi madre pero esto es mi rutinario es mi Asperger me llama todos los días a la misma hora y entonces ya sé quién es ella y de hecho descuelgo que cuando ha habido alguna vez que me ha llamado alguien a la misma hora le digo a la mamá y dice no bueno en fin no suelo contestar al teléfono me crea ansiedad y esto de enfrentarme y por eso además como soy Asperger no tengo amigos y como no tengo amigos no tengo a quién llamar y aún así me cuesta mucho que me dice hay Asperger y Asperger yo soy de los raros porque hay Asperger en el grupo Asperger de Facebook que dicen vamos a crear un grupo de Whatsapp yo en los grupos de Whatsapp me da pánico de hecho me han metido en varios y me he salido porque cuando hay tanta gente hablando aunque sean dos o tres me pongo muy nervioso y hay muchas conversaciones y mucha gente y digo no fuera yo igual me llamáis gente social no sé qué cosas Asperger autistas que somos un poco extraños pero bueno a mí es que en serio enfrentarme en directo a una conversación me causa ansiedad y que me llame a mi teléfono móvil un desconocido tanto de lo mismo o más muy buenos días me llame a mi teléfono móvil a mi teléfono móvil a mi teléfono móvil